En este proceso que yo quiero que es de nuestro nuevo país, un país que transparenta las cosas, rinde cuentas, es importante no porque lo dice la Constitución Máxima, sino por la obligación que hay que hacer para retroalimentar con los ciudadanos y ciudadanas, eso es importante. Yo quiero felicitar a Liliana, que hoy en su tierra natal hace esa rendición de cuentas. A Osvaldo, que también en su momento lo hará, hemos conversado con Liliana y con otros asambleístas para poner algo de orden en este país. Siete años llevamos de la Revolución Ciudadana y nos faltan muchas cosas para hacer y hay que hacerlas, hay que hacerlas. Este país no cambia, no por los ciudadanos, no cambia por la burocracia, por estos cinturones cosas que todavía manejan los destinos del país, a pesar del gran esfuerzo que hace el señor Presidente de la República y unos pocos colaboradores, unos pocos colaboradores. Si analizamos los colaboradores del señor Presidente, veremos que algunos solamente buscan incrementar sus patrimonios. Y ahí también hay que llegar, doctora Liliana, ahí también hay que llegar a ver cómo se han incrementado patrimonios de algunos ex-ministros. De esas mansiones, hay en el país, en la ciudad de Tito, mansiones con el esfuerzo, el sudor de los migrantes, de los jubilados, de las personas que han trabajado toda la vida y que ahora se ven robados su dinero, como en el caso de Copera y de muchas otras actividades ilícitas que se siguen produciendo aquí en París. Hemos tenido que todas las autoridades de elección popular dan una serie de restricción de cuentas en este mes de marzo. Y como autoridad electa, que a pesar de no manejar recursos públicos, porque nosotros, los asambleístas, no manejamos presupuestos, nosotros hacemos como segundo poder del Estado, el Poder Legislativo, hacemos leyes y fiscalizamos. Pero tenemos que decir qué leyes hacemos y qué es lo que no hemos hecho también. Yo quisiéramos bien que en el siguiente punto nos digan, bueno, qué de malo también hemos hecho y estos llamados de atención que nos tienen que hacer en materia de legislación y de fiscalización. Somos una asamblea ineficiente fiscalización. Y eso tenemos que decirlo, Eduardo. No lo vamos a tapar un son con el dedo. Y en ese sentido, quisiera que estén les comentando que muchos de los medios de comunicación, muchos ciudadanos, y cuando uno recorre las calles, Girón y los otros cantones, dicen, bueno, pues, ¿qué ha hecho? Ya lleva un año, gana seis mil dólares y ¿qué hace pues? O sea, ¿dónde están sus obras? Realmente la tarea del asambleista y del legislador es una tarea muy ingrata. Entonces, obviamente existe contentos y descontentos. Esa es la tarea del legislador y el otro es la materia legislativa. Pero en ese plano, la Asamblea Nacional en el periodo de mayo a diciembre del 2013, hemos emprendido y hemos realizado 13 leyes y más de 18 tratados e instrumentos internacionales. Una de las primeras leyes que nosotros aprobamos y fue publicada el 25 de junio del año 2013 fue la ley de comunicación. Es también importante una reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es importante también indicar que el año pasado en la Asamblea Nacional se aprobaron cuatro leyes que crearon cuatro universidades superiores. El Código Integral Penal fue aprobado en diciembre del año pasado. Vale la pena también difundir algunos convenios internacionales que fueron ratificados por la Asamblea Nacional como ha sido el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de Educación Primaria y Secundaria entre Ecuador y Argentina. Es importante y más aún nosotros como azuayos y como gironeses que tenemos un alto índice de migración, el informar que en la Asamblea Nacional se ratificó un memorando de entendimiento entre la República de Ecuador y la República de Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y la protección de víctimas. Comentarles que como miembro de la Asamblea nosotros somos 137 asambleístas, existen 15 asambleístas, son nombrados nacionalmente y los demás somos representantes de las distintas provincias, en total somos 137. De los 137 asambleístas todos formamos parte de una comisión con excepción de la Presidenta de la Asamblea y los 136 estamos distribuidos en 11 comisiones. Yo formo parte de la Comisión de la Biodiversidad y de Recursos Naturales y como miembro de esta comisión hemos podido tramitar algunos proyectos de ley, estamos en debate y en análisis lo que es la ley de la prohibición de tenencia de animales silvestres y aquellos que son utilizados en circos para la diversión. También hemos podido y estamos ya en análisis para el primer debate de lo que va a ser el Código Ambiental y por supuesto en la Comisión de la Biodiversidad y de Recursos Naturales hemos tenido el análisis de aquello que trascendió frente a lo que fue la Declaratoria de Interés Nacional para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales en el Bloque 31 y 43 del Parque Nacional y Azulín. Hemos estado preocupados con la Ley de Minería. Ha sido importante también la reforma al Código Orgánico de Territorial y Autonomía. Osvaldo lo comentaba, tenemos una fuerte preocupación en tema del deporte. Esto a veces ha sido hasta materia politizada. Aquí en Girón, por ejemplo, hay el Inter Rarial, el Inter Jorgas, el Inter Comunidades y los Inter Cantorrales y los Inter Parroquiales pero al fin y al cabo se queda en eso. No hay un desarrollo, no hay un crecimiento aunque a veces dicen que solo aplastamos botones, no es tan así. Nos dicen borregos, nos dicen monstruos verdes, nos dicen, ya mejor te digo lo que debajo. Pero no es tan así. O sea, realmente nosotros hacemos un debate al interior del bloque, créanme que es donde se toman las decisiones. Y si vamos también a emprender en los próximos días una reforma lo que es la Ley de Economía Popular y Financiera. Asimismo, una de las formas y de las dinámicas de trabajo en la Asamblea Nacional es el de formar parte de grupos parlamentarios. La Asamblea Nacional también tiene un programa que se llama Caravana Contigo de Ley por iniciativa de la Presidenta que ha creado esto. A veces los ciudadanos se preocupan en saber qué hacemos pero también quieren saber cuánto ganamos, cuántos asesores tenemos, cuántas palancas y yo no tengo inconveniente en transparentar mis actos. El sueldo del asambleísta es de 6 mil dólares, eso ganamos 237 asambleístas, pero como dice el dicho, como ganas, gastas. De ahí nos descuentan los impuestos respectivos, los aportes personales para el IES y todos los gastos que se generan. Cada asambleísta tenemos derecho a contratar a cuatro personas. Bueno, en mi caso tengo dos asesoras y dos asistentes administrativos. Sus sueldos, si quieren saber, los puedo decir. Es parte de la rendición de cuentas, hay que transparentar, es público. Además, pueden abrir la página web de la Asamblea Nacional y ahí está todo. Pero todo lo que he hecho y lo que no he hecho es producto de este equipo de trabajo. Créanme que no soy digna de representarles, porque falta mucho que hacer.